Pero la gente no me vino a escuchar a mí, lo vino a escuchar a usted. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. No soy aquí reunidos particularmente con un particular cariño y gratitud. Quiero saludar a todas las mujeres de esta región de la Huasteca que con gran calidad y calidez hoy reciben a su presidente. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias a los jóvenes, particularmente jóvenes que están en los institutos politécnicos, en las universidades. Gracias por ser ustedes la gran fuerza que está en favor de la transformación de nuestro país. Un gusto saludarles, jóvenes estudiantes. Y a todos los caballeros, a todos los hombres que proveen para sus hogares todos los días, que son hombres de trabajo. Les saludo con respeto, hay muy poquitos, pero les saludo también con igual afecto a todos los hombres que están aquí reunidos. Quiero saludar a las autoridades aquí reunidas, particularmente al señor gobernador del estado de Hidalgo. Muchas gracias, señor gobernador, por la hospitalidad. Ocasión para decirles que este es el primer evento público que tengo con el señor gobernador del estado de Hidalgo. Porque es un gobernador recién estrenado. Lleva poco tiempo acá al frente de la gobernatura. Pero ocasión para decirle lo que he tenido ocasión de decirle en lo personal y cuando nos hemos reunido, que tiene en el gobierno de la república su gobierno a un aliado. Que estamos dispuestos a sumar esfuerzos, a sumar recursos para apoyar a los hidalguenses. Entonces, hoy aquí vuelvo a reiterarle este compromiso del presidente de la república y de mi gobierno. Aquí hay un aliado permanente con el gobierno del estado de Hidalgo y con su gobernador. Déjenme decirles que aquí hay muchas autoridades que hoy me acompañan. Aquí hay varios integrantes del gabinete del gobierno de la república. Y están efectivamente quienes encabezan las secretarías en donde estamos más que resueltos y decididos a seguir creciendo en sus programas, a seguir invirtiendo. Tiene que ver con el ámbito de la política social. Ya escuchamos aquí a su titular en la presentación de varias historias de éxito que nos ha compartido. Está el secretario de Educación, que saben ustedes lo que se ha venido haciendo en esta área. Y ahora lo podré ampliar en mis comentarios. La Secretaría de Salud, que tiene por responsabilidad cuidar lo más importante que queremos para todo mexicano. Que goce de cabal salud y que tenga acceso a los servicios de salud. Por eso encuentra aquí nuestro secretario de Salud. Está el secretario de Agricultura. Porque junto con los esfuerzos que realizamos a través de distintas áreas están los programas dirigidos al campo, a la actividad agropecuaria. Y donde hay distintos programas, aquí lo escuché de varios de ustedes en la oportunidad que tuve de saludarles, precisamente de los varios apoyos que estamos realizando y que estamos impulsando para que nuestro campo sea mucho más productivo. Ya tendré también ocasión de poderles compartir un poco lo que hemos hecho. Hay legisladores que yo agradezco que nos acompañen, tanto del ámbito federal como del ámbito estatal. Autoridades de distintas áreas de la Administración Pública Federal, Estatal, de los gobiernos municipales, particularmente el alcalde aquí de Huejutla, quien le agradezco también, nos haga favor de acompañar. Y con ello, ¿cuál es la razón de estar hoy aquí? Primero, déjenme decirles que me da mucho gusto que este evento finalmente se esté llevando a cabo. Porque se ha gobernado un evento que habíamos ya pospuesto, creo que en dos ocasiones. Y finalmente tengo la gran oportunidad, el gran privilegio de estar hoy aquí con todas y con todos ustedes. En una gratísima ocasión. Yo no regresaba a Huejutla desde hace prácticamente cinco años. Para quienes tengan memorias, yo creo que se acuerdan. Pero allá en el 2011, finales del 2011, cuando era ya candidato o precandidato formalmente, porque todavía no había iniciado las campañas, pero sí ya la actividad política de los varios actores que estábamos por competir por la presidencia de la República, el primer lugar que visité. La primera gira de trabajo que realicé en mi carácter de precandidato fue precisamente aquí en Huejutla. Vine aquí en el mes de diciembre, casi a finales de diciembre, a encontrarme con la gente de esta comunidad, con la gente de la comunidad de la Huasteca hidalguense, y fue mi primera gira de trabajo. Quiero decirles que ustedes tienen muy buena mano, porque me recibieron, me abrieron los brazos, me apoyaron, y después de ello, inicié mi recorrido de campaña, y hoy tienen aquí a quien es el presidente de la República. Muchas gracias a Huejutla, muchas gracias a toda la zona de la Huasteca hidalguense, por la calidad y calidez con la que me han recibido invariablemente. Hoy me vengo a encontrar aquí con la familia, la familia de Prospera, y a significar los varios apoyos que hemos venido dando a lo largo de estos ya casi, bueno, cuatro años, poco más de cuatro años. Una administración que ha centrado su política precisamente en apoyar a quienes menos tienen, a quienes forman parte de los sectores más vulnerables de nuestro país, a quienes necesitan el apoyo, el arropo y el respaldo del gobierno. Y lo hemos hecho a través de distintos programas, particularmente dentro de la política social, ampliamos el número de beneficiarios. En el programa Prospera, ese fue el impulso que le quisimos dar, ese principal programa de la política social, no el único, porque no es el único programa que apoya a quienes más lo necesitan, pero sin duda, ahí están varias acciones que están dirigidas a quienes más lo necesitan. Ahí están los que reciben, como aquí hemos visto en los casos de las familias que aquí nos acompañan, varios que son beneficiarios de los varios programas que están dentro de la política social del gobierno de la República. Tenemos a más de seis millones de familias que reciben un apoyo económico para ampliarles su capacidad de ingreso y para que puedan darles una mayor calidad de vida a sus familias. Por primera vez en esta administración, empujamos para que las becas no solo se dedicaran a los niños que estudian la educación básica. Después de la educación básica, se mantuvieron becas para aquellos que estudian en el nivel medio superior, es decir, la preparatoria o alguna carrera técnica. Pero a partir de esta administración, aseguramos que todos los beneficiarios de las familias Prospera pudieran tener una beca para que sus hijos estudiaran la universidad. Porque si algo hemos querido hacer es evitar que la política social del gobierno de la República sea solamente una política asistencialista, sea una política que solamente apoye, otorgue apoyos de manera económica o becas, sino más bien enseñarles para que esas familias puedan construirse un mejor futuro a partir precisamente de las varias herramientas de las que les estamos dotando. Hay una que es importante y central en todo ello, que es la educación. Por eso, hoy son seis millones de becas que reciben las familias de Prospera, que tienen un hijo que está decidido a ir a la universidad y a mantenerse en la universidad. Mientras así sea, tienen esta beca que hoy están recibiendo. Y que se suma a 1.7 millones más de becas que otorga la Secretaría de Educación Pública. Pero lo que sí estamos asegurando es que los hijos de las familias de Prospera, que son las familias más necesitadas del país, sus hijos tengan una beca para estudiar la universidad. Esta es la beca, se prospera, que este gobierno ha instruido. Dos elementos más, dos elementos más que solo quiero compartirles porque creo que en el diseño de este evento está programado que pueda recibir algunas preguntas de varios de los aquí presentes. No sé si de todos, porque son muchos afortunadamente. Y me da de verdad enorme gusto saludarles a todas y a todos. Pero dos elementos más. La pensión para adultos mayores. En este gobierno duplicamos el número de beneficiarios. Porque pasó de que este apoyo solo fuera para las personas de más de 70 años. Desde el inicio de esta administración ampliamos el universo, ampliamos la gente que debiera recibir este apoyo. Y fue a partir de 65 años o más quienes reciben este apoyo económico. Esto nos llevó a tener el doble de beneficiarios. De 2 millones y medio de beneficiarios que había antes, a más de 5 millones de beneficiarios. Esta es la importancia que le damos hoy a nuestros adultos mayores. Aquellas personas que buena parte de su vida se han entregado a trabajar, apoyar a sus familias y llegan a una etapa de la vida en que muchos de ellos no tienen otra manera de qué vivir. Por eso ampliamos este programa. Tenemos el tema de los comedores comunitarios. Que por primera vez se tienen en el país. Para asegurar no solo alimentación. Y a partir de haber reconocido que había más de 7 millones de mexicanos que pasaban por hambre. 7 millones de mexicanos que no tenían asegurada su diaria alimentación. Así como lo oyen. Y este gobierno fue el primero en reconocer que era parte de la realidad de nuestro país. Y para precisamente poder revertir esta condición, fue que impulsamos la creación o empujamos una cruzada alimentaria, una cruzada nacional contra el hambre. Y uno de los programas centrales de esta cruzada, además de varios apoyos para llevar servicios básicos de salud, de educación, a comunidades que no lo tenían, un tema central son los comedores comunitarios. Diariamente en estos comedores, en estos más de 5.200 comedores que hay en distintas partes de la geografía nacional, diariamente se sirven un millón de raciones alimentarias. Un millón, pongan ustedes a pensar, un millón de personas, o menos número de personas, pero un millón de raciones alimenticias se sirven todos los días. Y esto asegura dos cosas. Primero, que aquellos que no podían tener asegurada su alimentación, hoy la puedan tener. Y segundo, que tengan una buena alimentación. Que no solo coman cualquier cosa, sino que tengan una buena alimentación. Y en ello quiero yo pedirles que reconozcamos a las más de 60.000 voluntarias, en su gran mayoría mujeres, que sin ninguna contraprestación, sin ningún apoyo adicional, están decididas a apoyar el desarrollo de sus comunidades. Y trabajan de manera voluntaria en estos comedores comunitarios. Se capacitan precisamente para poder asegurar la alimentación de millones o de miles de personas que asisten a estos comedores comunitarios. Muchísimas gracias a todas las voluntarias por esa incansable labor que realizan de apoyo a quienes más lo necesitan. Antes de poder escuchar algunas de las preguntas que tengan, porque entiendo ese fue el diseño de este programa, espero no estén cansadas y cansados. No sé, espero que todavía no tengan hambre. Trataré de ser muy breve y puntual. Pero, pues es que me tomó un buen tiempo, y me falta esta parte de acá, que espero me den la oportunidad de poderla saludar. Y a estos jóvenes estudiantes que están aquí, también de poderlos saludar. Pero me dio mucho gusto estrechar la mano de muchas y de muchos que están en las distintas gradas de esta parte, donde fui saludándoles y me dejaron auténticamente, pasé por un baño de vapor, un baño sauna, auténticamente bien sudado, como si hubiese ido al gimnasio. Pero no es más que calor humano, calor de este que alimenta realmente el alma y el corazón, y que estimula a uno precisamente para seguir cumpliendo con su responsabilidad. Quiero, en esta parte de mi intervención, decirles finalmente lo siguiente. Estamos aquí para decirles que el compromiso del Gobierno de la República centralmente y prioritario es uno, combatir la pobreza de nuestro país, combatir la falta de alimentación todavía de millones de personas, asegurar su derecho a la educación, asegurar su derecho a la salud, apoyarles en los proyectos productivos que ustedes quieren realizar y que a veces por falta de recursos, de crédito o de capacitación no tienen. Estos son los programas que el Gobierno privilegia. Y sí debo decirlo, a veces hemos tomado decisiones difíciles, pero es a partir de privilegiar lo que para nosotros es más importante. No podemos dejar a millones de mexicanos sin los apoyos que hoy están recibiendo. No vamos a restar recursos, ni a limitar recursos precisamente a estas áreas de los programas que lleva el Gobierno a cabo para apoyar a quienes más lo necesitan. No tengan duda, en el combate a la pobreza, el Gobierno de la República se mantiene firme, decidido y resuelto. Ustedes y quienes pasan por condiciones de vulnerabilidad son lo más importante para el Presidente de la República y para el Gobierno de la República. Son quienes son, son nuestro principal centro de atención. Ahí está el Gobierno. Y no son discursos. Aquí ustedes, ustedes lo sienten y lo saben. Cada una de ustedes, mujeres y hombres y jóvenes que nos acompañan, saben muy bien lo que han recibido. Los apoyos que están recibiendo mes con mes, cada dos meses, o de manera regular, saben de los beneficios que están teniendo. Ahí el Gobierno se mantiene inquebrantable, decidido y resuelto a seguirles apoyando. Porque queremos que a todas y a todos ustedes les depare un mejor futuro. Queremos que sean ustedes parte de un México de éxito, un México próspero y un México que sobre todo a la juventud siempre le depare una gran oportunidad para construir su propia historia de éxito. Gracias a toda esta familia. Gracias por estar aquí. Les abrazo de forma fraterna, con cariño y con agradecimiento. Muchísimas gracias. bien. Bien. A ver. Vamos a hacerle, vamos a dividir esto en tres preguntas al señor presidente. ¿Les parece mujeres, jóvenes? ¿Quién más? A ver, ¿quién es el primero que quiere preguntarle al señor presidente? Adelante, ven para acá. Vente para acá. Vente ahí, las cámaras, nos pueden enfocar aquí para que nos vean allá. Hola, gente. Adelante, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Sara Hernández Sánchez, soy de la localidad de Chalaguyapa. Antes que nada, sea usted bienvenido a Huejutla, a la Huasteca Hidalguense. La gente lo recibe con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por todo lo que usted nos da. Gracias, Sara. Gracias al apoyo que usted nos brinda. El programa Prospera apoya a muchísima gente. Mi programa lo traigo desde Ciudad Obregón, Sonora. Cambia vidas, como dicen aquí, porque me siguen apoyando. El hecho de que esté en un estado no significa que esté en otro. Ya pierda mi programa. Tengo dos niños, uno de 14 años y mi hija de 9 añitos, que por ahí está sentadita. Este, se llama Saida Licep. Muchísimas gracias. Yo hace algún tiempo tuve un problema familiar. Mi esposo nos dejó, me tuve que regresar para acá. Fue muy difícil, pero salimos adelante. Con el apoyo, pude yo sacar adelante a mis hijos en cuanto a educación, en cuanto a alimentación, en cuanto a salud, que es lo primordial. Muchísimas gracias, señor presidente. Pero aquí en la región aún hay muchas personas que necesitan del apoyo que usted da. ¿Usted de qué otra manera puede usted apoyar a toda esta persona que lo necesita? Gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Y gracias. Porque no ha de ser fácil tener la iniciativa y el valor de acercarse y preguntar. Y aquí lo está haciendo Sara. Muchas gracias por la hospitalidad, Sara. Que mujeres como tú hoy están teniendo conmigo. De veras que lo aprecio y lo valoro muchísimo. Y ayer que he compartido un poco de lo que hemos ya, de lo que hemos venido haciendo en distintos programas. Además, no me quiero extender. Lo que sí quiero decirte es que el padrón de beneficiarios de estos programas ha venido creciendo y seguimos privilegiando el gasto y la inversión que hacemos para estos programas. Por ejemplo, en el tema de salud. En el tema de salud, todas las familias beneficiarias de Prospera, no todas estaban incorporadas al Seguro Popular. Anteriormente había 50 millones de beneficiarios del Seguro Popular. Hoy hay 5 millones más, casi 5 millones más. Son casi, secretario me corriges, pero son casi 55 millones, 54.8, 55 millones de beneficiarios del Seguro Popular. Es decir, el número de personas que hoy tienen aseguradas los servicios y los beneficios del Seguro Popular ha crecido de forma muy notable y significativa. Y es una buena señal. Y como ese programa, en todos los otros programas que tienen particularmente una orientación social, y repito, es decir, aquellos que están dirigidos a quienes más lo necesitan, a quienes necesitan la oportunidad de poder abrirse camino en la vida y de tener mínimos de apoyos y de satisfactores básicos como alimentación, salud, acceso a una vivienda digna y decorosa, los servicios que debes de tener en tu casa, ahí no hemos reducido nuestros presupuestos. Por el contrario, los hemos privilegiado. El gobierno, tengo que decirles algo, y con ello concluyo esta respuesta. El gobierno ha tenido que hacer ajustes presupuestales. Hemos tenido que recortar el gasto en distintas asignaturas y en distintas áreas de la administración pública. Y lo hemos tenido que hacer porque, si me lo permiten, aquí lo explico obviamente, simplemente porque uno de los fuentes de ingreso de los gobiernos es el petróleo, por ejemplo. Y el precio del petróleo no bajó de manera importante, particularmente en los dos últimos años. El precio del petróleo empieza apenas a repuntar, pero no ha llegado a los niveles que tuvo en el pasado. Se cayó el precio del petróleo, que era una fuente de ingresos importante para el gobierno. Eso nos llevó a recortar con sentido de responsabilidad, porque lo más fácil era seguir gastando, como cuando alguien tiene una tarjeta de crédito o como cuando alguien gasta y dice, y luego, pues a ver, empeño algo y ya responderé. Aquí, con sentido de responsabilidad, decidimos recortar el gasto del gobierno. Pero no así para la política social. La política social del gobierno de la República se mantiene intacta. Y eso nos ha permitido ampliar el número de beneficiarios, apoyar a más mexicanas y mexicanos que tanto lo necesitan. Y esta política se mantiene. Lo que hoy estoy aquí queriendo significar en esta visita es precisamente el compromiso del gobierno de la República con los más necesitados, con los que más necesitan de estos apoyos y que estos apoyos se mantienen para bien de todas y de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Muchas gracias. Dale un beso a tu hija. ¿Dónde está tu hija? A ver, jóvenes, a ver, a ver, jóvenes. ¿Quién quiere preguntar? A ver. ¿Cómo vas? Jóvenes, jóvenes. Jóvenes, jóvenes. ¿Cómo te llamas, hija? A ver. Tengo una foto aquí, tengo una foto aquí con... ¿Cómo te llamas? Julio. Julio, a ver, ¿qué quieres preguntarle? Vente, Julio, vente. Gracias, Sara. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Tras porra a todos los hombres acá. ¿Qué estudias? ¿Dónde queda? A ver, Julio, ¿qué estás estudiando, Julio? Mi nombre es Julio César Salvador Espinosa. Soy de San Felipe, Urizzatlán. Y estoy estudiando orgullosamente en la Universidad Politécnica de Huejutla. Muy bien. Estudio la carrera de Ingeniería Logística y Transporte. Vamos acá con los jóvenes que están acá. Vamos acá con los jóvenes. Aquí con todos ellos. Sí, con todos ellos. Ahí está. ¿Cómo están, jóvenes? Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver. ¿Cómo está? Muchas gracias. A ver, déjanos pasar acá con los jóvenes para que hagan aquí la pregunta. A ver. Por si se le olvidó la pregunta, aquí le soplan a su amigo. A su... Vente, Julio. A ver. Bueno. Nada más yo que haya una cámara para que nos tome de allá, ¿no? Para que nos vea el resto del auditorio. Quédense aquí de pie, jóvenes. Me da mucho gusto saludarles. A todas. A todas y a todos. A ver, Julio, vente acá. Sí. ¿Dónde está la cámara que está agarrado para que salgan las pantallas? Vale, le da la chance de grabar allá, pues si no, nadie nos va a ver. A ver, Julio. Este... Vale. La pregunta es, un problema actual aquí en México son las inversiones de los proyectos. ¿Qué solución financiera nos daría usted para que nosotros emprendamos nuestros proyectos que nosotros tenemos como jóvenes? Muy bien, Julio. Muchas gracias. A ver, aquí con ustedes les voy a contestar. Primero, me da mucho gusto que todos estos jóvenes que están aquí hoy acompañándonos estén representando realmente a un buen número de jóvenes del país que están teniendo la oportunidad de ir a la universidad y de estar en las universidades politécnicas. Déjenme decirles acá al secretario de Educación Pública, si me dejan verlo para que si me tienen que corregir en algún dato, me auxilie, pero son casi un millón de jóvenes que hoy están asistiendo a las universidades politécnicas. Y donde realmente están recibiendo una educación que los prepare precisamente para hacer su propio proyecto de vida, si ha trabajado en algún lugar o, como Julio me pregunta, en tener la oportunidad de desarrollar su propio proyecto. Yo aquí les quiero compartir algo. Creamos en esta administración el Instituto Nacional del Emprendedor. Y este instituto otorga capacitación y acceso al financiamiento precisamente para aquellos jóvenes que quieren desarrollar su propio proyecto. En el INADEM, ahí está esta posibilidad de acercarse. Hay créditos, hay apoyos. El número de personas que se ha beneficiado realmente es relevante y sobre todo son la gran mayoría jóvenes. De hecho, hemos realizado año tras año toda una gran exposición para acercar distintos servicios que se acercan a la juventud mexicana para que pueda desarrollar su propio proyecto. Y lo más importante, no solo se les acercan los servicios, sino una vez que cada joven decide, yo quiero hacer este proyecto, pues se les apoya con capacitación, con asesoría y con financiamiento. Aquí, lo más importante, el financiamiento puede llegar a quienes tienen un proyecto incluso hasta 500 mil pesos, desde menores cantidades y hasta 500 mil pesos que pueden recibir en financiamiento con una tasa preferencial y puedan iniciar su propio proyecto. Yo simplemente les dejaría aquí como sugerencia y recomendación para aquellos que una vez que concluyan sus estudios universitarios, si bien no se contratan en algún lugar o un espacio laboral, puedan también, puedan eventualmente acercarse al INADEM y recibir esta orientación y echar a andar su propio proyecto. Contarán ahí, como ya han tenido miles de jóvenes de nuestro país, financiamiento, orientación y capacitación. Y como les he dicho a los jóvenes cuando hemos reunido con ellos, no tengan miedo eventualmente a que esos proyectos no prosperen. Al final de cuentas, una de las lecciones de vida que debemos tener todos presentes es que cuando arrancamos un proyecto y si ese no prospera, pues vendrá otro. Lo importante es saberse levantar ante escenarios a veces de fracaso, pero nunca claudiquen en sus esfuerzos y en sus iniciativas. Sepan que el gobierno, a través de este Instituto del Emprendedor, está resuelto para acompañarles y respaldarles. Y eso me lleva, déjenme compartirles un dato bien importante que el día de hoy, me voy a sacar para acá, Julio, voy a salirme aquí tantito para ir allá, si me lo permiten, vénganse acá para que... Porque es un dato bien importante. Que hoy día voy a conocer el Seguro Social. Hablando del empleo en México, y que yo no quiero dejar pasar por alto, porque el gobernador, yo algo tendría que decir al gobernador cuando estaba escuchando su intervención. Sí, vivimos un momento de desafío económico, pero no tenemos una crisis económica, señor gobernador. Tenemos un momento de gran desafío, porque tenemos escenarios de incertidumbre, particularmente en lo que va a pasar en la relación con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Pero lo que es un hecho, es que varios indicadores nos dejan ver que el consumo interno en nuestro país está creciendo. La semana pasada se dieron a conocer las ventas que han tenido las tiendas de autoservicio, y han crecido más del 5%. Y hoy nos dieron a conocer un dato bien importante del Seguro Social. 83 mil empleos generados en el mes de enero. Déjenme decirles de lo que va de esta administración en estos 5 años, poco más de 4 años, pero sí el quinto mes de enero de esta administración, ha sido el mes en el que más empleos se han generado. De hecho, en lo que va de esta administración, en estos poco más de 4 meses que llevamos, 4 años y 2 meses que lleva esta administración, es cuando más empleos se ha generado. Más de 2 millones 400 mil empleos se han generado en lo que va de esta administración. Y prácticamente se podría comparar con todos los empleos generados en cualquier otra administración. Los 4 años de esta administración son más empleos los generados que los exenios completos de cualquier otro gobierno. Y esto no es más que muestra de la vitalidad que está teniendo nuestra economía, que está permitiendo que haya consumo interno, que haya generación de empleos. También obtuvimos el dato de cómo el sector turístico creció en el país. 9% más el número de turistas que recibimos como nación del año pasado, del 2015 al 2016. De 30 millones a 35 millones de turistas, lo cual genera derrame económica. En pocas palabras, sí, efectivamente, no se dejen guiar por aquellas voces que a fuerza nos quieren condenar a que estamos exclusivamente mal. Tenemos rezagos, tenemos retos, pero también tenemos importantes avances. Hoy el empleo está creciendo, que estamos generando más empleo y así seguiremos trabajando para que ustedes jóvenes que están estudiando tengan más oportunidades. En nombre de los jóvenes le queremos dar las gracias por ser la primera generación que tenemos la beca Inicia Tu Carrera, Se Prospera. Gracias, Julio. Muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, bueno, pues. La última pregunta. A ver, ¿quién? A ver. ¿Quién? A ver, mujer, mujer, le toca a ti. A ver. Ven para acá. No te preocupes, señor. Que se vea que hay calor. Es joven, es estudiante, y espero que sea muy estudiosa. Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Aiza Madayí Tolentino Arenas. Es un gusto estar aquí con el señor... Bueno, mejor que ella me platique. Es un gusto estar aquí con usted, señor presidente. Mi nombre es Aiza Madayí Tolentino Arenas. El día de hoy estoy representando a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en la cual actualmente estoy cursando la licenciatura en enfermería. Mi objetivo mío el día de hoy es preguntarle que usted, como presidente de la República, ¿qué piensa seguir dando programas como Prospera? ¿Y cómo puede mejorar nuestros hábitos de estudio para tener una excelencia académica, en este caso, como profesionales y poder sobresalir un poco más en el ámbito profesional? Aiza, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que parte de la respuesta un poco le ha dado en lo que significa a los programas que estamos impulsando. Pero déjeme abordar aquí un tema a propósito de tu pregunta bien importante, porque ella en su pregunta pone particular énfasis a lo que tiene que ver con la educación. Una de las grandes reformas que hemos impulsado en este gobierno es la reforma educativa. Y la reforma educativa para todas las mamás que están preocupadas por sus hijos. Que, por cierto, uno de los grandes programas de la política social de este gobierno, que creamos en este gobierno, es el seguro de vida para jefas de familia. Que todas ustedes, a ver, levanten la mano las que tienen el seguro de jefas, el seguro de vida para jefas de familia. Casi todas. Levántalas con ganas, hombre. Sin miedo. Bueno, yo supongo que casi todas ustedes lo tienen. Que saben muy bien que este seguro de jefas de familia, porque prácticamente todo el padrón, todas las beneficiarias de Prospera, tienen este seguro de jefas de familia. Son más de cinco millones de mujeres que tienen este seguro de jefas de familia. Y es un seguro que les asegura que en caso de faltar, que no se los deseamos a nadie, pero como nadie tiene la vida comprada y estamos siempre expuestos a esa eventualidad, saben que sus hijos tendrán el apoyo económico necesario para que puedan estudiar hasta la universidad. Hubiese sido muy diferente que en caso de faltar sus hijos quedaran realmente sin ninguna oportunidad, o quién sabe en qué escenario, hoy ustedes viven con la tranquilidad de que en caso de faltar, sus hijos tienen asegurado el apoyo económico para estudiar hasta la universidad. Pero esto me lleva a hablar, decía yo, de la reforma educativa. Aquí está el secretario de Educación Pública, que ha sido, además de promotor, es responsable de trabajar precisamente en la implementación de la reforma. Porque la reforma no se aplica y no se materializa, ni cobra vigencia, solo porque la tengamos ya en los textos legales, ni en la constitución, ni en la legislación secundaria. Sino la reforma educativa se materializa y se vuelve vigente en la medida que realmente todo lo que está previsto de esta reforma llegue a las distintas regiones de nuestro país. ¿Cuáles son los tres elementos centrales de la reforma educativa? ¿Qué es lo que quiero compartir y que les va a dar a ustedes, a los jóvenes estudiantes, una mejor oportunidad de prepararse y de estar debidamente preparados? Primero, tener maestras y maestros mejor preparados. Para los maestros también ha sido un cambio muy irrelevante, porque una vez que los maestros anteriormente obtenían su plaza, pues algunos sí se preparaban, algunos se esmeraban realmente en actualizar sus conocimientos y otros no. Hoy tienen que hacerlo, porque hoy se someten a pruebas y evaluaciones de manera regular, precisamente para asegurarnos de que esos maestros estén actualizados y debidamente preparados y eso asegure una mayor calidad en la educación. Mejores maestros. Segundo elemento de la reforma educativa, mejores escuelas. Estamos ya desde ahora, con un bono que no voy a entrar a dar la explicación técnica de los recursos que se obtuvieron, con un objetivo, remodelar y mejorar la infraestructura de 33 mil escuelas en todo el país. Aquí en esta región de Huejutla, me decía el Secretario de Educación, son poco más de 80 escuelas las que están consideradas en el programa Escuelas al Cien, que es una inversión que se está haciendo para que esas escuelas tengan mejores condiciones, tengan buenas instalaciones, tengan todo lo necesario para que haya una buena educación. Bueno, 33 mil escuelas en esta administración, de aquí a que concluya esta administración, estarán recibiendo recursos e inversión para mejorar la infraestructura de esas escuelas a la que asisten nuestras niñas y niños. Y un tercer elemento, la reforma educativa. Hay que cambiar la manera de enseñar. Y esto es algo que está en curso, todavía no se materializa plenamente. Se han hecho fores para cambiar la pedagogía, pero es cierto, tenemos que cambiar la manera en que hoy se enseñan las escuelas. Pasamos, y a mí me tocó vivir, y a muchos de ustedes, y a ti a lo mejor todavía te tocó parte, a Isa de esta parte, donde todo, pues te llevaban a aprender las cosas de memoria. Prácticamente te enseñaban y uno aprendía memorizando muchos de los conocimientos. Hoy tenemos que cambiar esta pedagogía. ¿Por qué tenemos que cambiarla? Porque el mundo está cambiando. Y hoy el conocimiento cambia casi día a día. Y a través de las redes sociales y el acceso al internet, podemos tener acceso al conocimiento universal. Hoy más bien, en lo que tenemos que enseñar y educar, es en cómo aprender y cómo mantenerse actualizados y vigentes en cualquier etapa de la vida. Y ese es el tercer elemento de la reforma educativa. La que está en marcha, sigue su curso, y es uno de los grandes cambios estructurales para bien de la niñez y juventud mexicanas. Gracias, Isa, por tu pregunta. ¿Quién es otra? Bueno, no. Antes de irme, señor presidente, quiero que sepa que los jóvenes lo apoyamos para defender dignamente a nuestro México. Muchas gracias, Isa. Déjame, déjame, porque esto que me dice Isa es bien importante. Yo creo que a nadie escapa. Todos seguimos a través de los medios de comunicación. Aquí están varios representantes. ¿Qué está pasando en la relación entre México y los Estados Unidos? ¿Qué esperar de esta relación? Y estamos siguiendo, pues, solamente un cambio que está teniendo la política exterior de los Estados Unidos. Porque hoy tienen un nuevo presidente. Y lo que yo he dicho, y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí con ustedes, el presidente de la República, de verdad, se va a entregar en cuerpo y alma a defender los intereses de México. Nada por encima de los intereses de México. Me ocuparé entregándome en cuerpo y alma a defender la dignidad de los mexicanos, a defender los intereses de nuestros con nacionales donde quiera que se encuentren, y a defender los intereses de México. Con absoluta, exigiendo respeto a nuestra dignidad. Y buscando un marco a la relación que tengamos con los Estados Unidos, en el que no haya otra condición que no sea ganar, ganar. Con Estados Unidos hemos tenido una relación histórica, de muchos años, en nuestro vecino geográfico. Y aquí, los gobiernos no podemos alterar y cambiar esa condición. Hay una gran relación binacional, prácticamente, en las comunidades de nuestra franja fronteriza. Y la relación que tenemos entre ambas naciones está en distintos ámbitos. Vamos a trabajar al amparo de estos principios que aquí he señalado con ustedes, de defender la dignidad de México, de ejercer la plena soberanía de nuestro país, para que, al final de cuentas, lo que depare en lo que construyamos en esta relación, signifique ganar, ganar. Que México gane, que gane la sociedad de los Estados Unidos, y que juntos sigamos creciendo como dos naciones vecinas, como dos naciones hermanas, como dos naciones que creemos en el desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos. Y claro que siempre estaré por delante, defendiendo a México y a los mexicanos. Muchas gracias, Isa. Y gracias por este apoyo y respaldo yo que aquí me ofrece. Muchas gracias, Isa. ¡México! 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 Bueno, señor presidente, quiere que saludar toda esa fila. Vamos a darle un aplauso al señor presidente. Gracias por este evento. Muchas gracias. De esta manera concluye este evento Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos El licenciado Enrique Peña Nieto Que tengan todos muy buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias a Huejutla Muchas gracias a todas las mujeres Ahora voy por allá, porque las quiero saludar si me lo permiten Voy para allá A estos jóvenes, gracias Gracias por su hospitalidad Gracias por estar aquí Aquí les dejo un pedacito de mi corazón Porque ustedes así me lo han entregado Gracias por su apoyo, por su respaldo Por este cariño que han tenido hoy para con su presidente Que siempre guardará en su corazón y en su memoria Este acto tan cálido Y de tal entrega De sus mujeres Y de sus jóvenes De sus estudiantes Y de toda la gente aquí reunida Muchísimas gracias, muy buenas tardes ¡Viva, viva, 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 v Primero déjenme decirles que me da mucho gusto que este evento finalmente se esté llevando a cabo porque se ha gobernado un evento que habíamos ya pospuesto creo que en dos ocasiones y finalmente tengo la gran oportunidad, el gran privilegio de estar hoy aquí con todas y con todos ustedes en una gratísima ocasión Yo no regresaba a Huejutla desde hace prácticamente cinco años para quienes tengan memorias yo creo que se acuerdan pero allá en el 2011, finales del 2011 cuando era ya candidato o precandidato formalmente porque todavía no había iniciado las campañas pero sí ya la actividad política de los varios actores que estábamos por competir por la presidencia de la república el primer lugar que visité la primera gira de trabajo que realicé en mi carácter de precandidato fue precisamente aquí en Huejutla vine aquí en el mes de diciembre aquí hay un aliado permanente con el gobierno del estado de Hidalgo y con su gobernador déjenme decirles que aquí hay muchas autoridades que hoy me acompañan aquí hay varios integrantes del gabinete del gobierno de la república y están efectivamente quienes encabezan las secretarías en donde estamos más que resueltos y decididos a seguir creciendo en sus programas a seguir invirtiendo tiene que ver con el ámbito de la política social ya escuchamos aquí a su titular en la presentación de varias historias de éxito que nos ha compartido está el secretario de educación que saben ustedes lo que se ha venido haciendo en esta área y ahora lo podré ampliar en mis comentarios la secretaría de salud que tiene por responsabilidad cuidar lo más importante que queremos para todo mexicano que goce de cabal salud y que tenga acceso a los servicios de salud por eso encuentra aquí nuestro secretario de salud está el secretario de agricultura porque junto con los esfuerzos que realizamos a través de distintas áreas están los programas dirigidos al campo a la actividad agropecuaria y donde hay distintos programas aquí lo escuché de varios de ustedes en la oportunidad que tuve de saludarles precisamente de los varios apoyos que estamos realizando y que estamos impulsando para que nuestro campo sea mucho más productivo ya tendré también ocasión de poderles compartir un poco lo que hemos hecho hay legisladores que yo agradezco que nos acompañen tanto del ámbito federal como del ámbito estatal autoridades de distintas áreas de la administración pública federal, estatal de los gobiernos municipales particularmente el alcalde aquí de Huejutla quien le agradezco también nos haga favor de acompañar y con ello ¿cuál es la razón de estar hoy aquí? ven para sus hogares todos los días que son hombres de trabajo les saludo con respeto hay muy poquitos pero les saludo también con igual afecto a todos los hombres aquí reunidos quiero saludar a las autoridades aquí reunidas particularmente al señor gobernador del estado de Hidalgo muchas gracias señor gobernador por la hospitalidad ocasión para decirles que este es el primer evento público que tengo con el señor gobernador del estado de Hidalgo porque es un gobernador recién estrenado lleva poco tiempo acá al frente de la gobernatura pero ocasión para decirle lo que he tenido ocasión de decirle en lo personal y cuando nos hemos reunido que tiene en el gobierno de la república su gobierno a un aliado que estamos dispuestos a sumar esfuerzos a sumar recursos para apoyar a los hidalguenses hoy aquí vuelvo a reiterarle este compromiso del presidente de la república y de mi gobierno pero la gente no me vino a escuchar a mí lo vino a escuchar a usted muchísimas gracias muy buenas tardes a todas y a todos los hoy aquí reunidos particularmente con un particular cariño y gratitud quiero saludar a todas las mujeres de esta región de la Huasteca que con gran calidad y calidez hoy reciben a su presidente muchísimas gracias gracias por estar aquí gracias a los jóvenes particularmente jóvenes que están en los institutos politécnicos en las universidades gracias por ser ustedes la gran fuerza que está en favor de la transformación de nuestro país un gusto saludarles jóvenes estudiantes y a todos los caballeros a todos los hombres que proveen